Tricentenario de la muerte de Eusebio Francisco Quino Para honrar la memoria del misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, a 300 años de su fallecimiento, se congregaron cientos de personas de diferentes grupos civiles y religiosos para ser testigos de tan solemne evento. Desde cabalgatas, ritos, exposiciones, charlas, marchas y representaciones artísticas fueron el complemento perfecto para culminar con la ceremonia religiosa oficiada el 15 de marzo del 2011 con sacerdotes diocesanos, obispos y arzobispos invitados. Durante los días 14 y 15 de marzo, Magdalena como custodia de los restos del incansable jinete evangelizador, se vio agasajada con la visita de una comitiva italiana encabezada por los familiares del misionero jesuita.